¡Suscríbete al canal! Pero donde yo me dé cuenta, de a donde yo me dé cuenta, sí, juez, puchica, mejor dicho, oiga. ¡Ay, lejacito! ¡Vamos, paisano huaycosito! ¿Bien? Bien, bien. Hola, ¿qué es que te pasa? ¿Vos pareces loco hablando solito? Es que tengo un poco de problemas, la mujer me salió infiel y ahora esta vez rionda gallina de mujer y enfermarse. ¿Enfermarse? Sí, la voy a llevar donde el veterinario, pues a ver qué es que tiene. ¿Y eso qué fue que le pasó, la...? Ah, pues ole, que esta verionda le dio diarrea, ve, fíjate cómo está ese culo, ve. Le dio diarrea y me está poniendo los huevos revueltos. Claro, estaba malita la gallinita, oiga. Oiga, ¿y ahora qué hago yo para darme cuenta si mi mujer me es infiel? Ayúdeme. Ah, pues tú es bien caballo, ¿no? Eso es facilito, darse cuenta. ¿Y cómo? Vea, cuando usted esté con ella en la intimidad, pues puch, cae, usted tiene que darse cuenta si ella está con usted por amor o por interés. Pues yo sí creo que ella con yo está por amor. ¿Por amor? ¿Y por qué por amor? Porque cuando estamos en la intimidad de su interés no le pone nada. Oiga, güey, cosito, y mi mujer sí es bien berraca, oiga. Debido a eso nos fuimos a hacer el examen de la impotencia. Sí. Vea, vea, vea. Aquí tengo los resultados, vea. Aquí tengo los resultados. Ay, qué buenísimo. Dice, vea. A ver, ¿qué dice? A ella le salió N menos. O sea, negativo impotente. Negativo impotente. ¿Y a usted? Y a mí me salió SSPM. Ajá. O sea, sano, sanote y puro machote. Huepuchita. ¿Cómo no? Como quería. Sano, sanote, puro machote. No, señor. No. No, uy, vos y sos caballo, vea. Sano, sanote, puro machote. Quiere decir, solo sirve para miar. No, uy, vos y sos caballo, vea. 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 ¡Gracias!